¿Qué es Domingo de Guzmán? En su fiesta patronal y pedir a Dios para que sigan siendo ese testimonio vivo del amor de Dios, de esa vida contemplativa que es para entregar al mundo esa buena noticia, la verdad de Dios, el amor de Dios. Nos unimos a su aniversario, pedimos por ellas y damos gracias, han consagrado su vida día a día para orar por nosotros, para ofrecer su vida por nosotros, por la Iglesia de Linares. Que ustedes también en sus hogares, en sus comunidades puedan unirse a esta acción de gracias, rezar por ellas, pedir por sus intenciones y que sepan ellas que las tenemos muy presentes en nuestro corazón y en nuestra oración.